Lo más bonito que han hecho por mí se lo debo a mi madre y a mi padre. En primer lugar, por educarme y apoyarme en ser como soy. Y principalmente a mi madre Susana por tantas horas apoyándome a ayudar para pasar apuntes de la facultad en el ordenador. Y a mi padre por ser siempre mi fiel escudero, acompañándome en todas las aventuras deportivas y personales. Y por ti, ¿qué es lo más bonito que han hecho?